Jamás siente en el alma tanto amor Y nadie más que tú, mi amor Por ti reí y oí, renuncí también Lo que tuve de ti por tenerte aquí Ya sé que despedirnos es mío Sufriendo pagaré mi error Ya nada será igual Lo tengo que aceptar Y allá la cuento en mí para este adiós Aléate, no puedo más No hay manera de volver el tiempo atrás Olvídate de mí Déjame seguir a solas con mi soledad Aléate, ya dime adiós Ya merecí nadie seguir sin tu calor Y jamás entenderé Qué fue lo que pasó Si nada puedo hacer Aléate, aléate No voy ahora a pedirme del ayer Amándote y ser mujer Amándote y ser mujer Por el amor aquel Hacerte siempre fiel Por el amor aquel Pues tengo que me fuerte Y aprender Aléate, no puedo más No hay manera de volver el tiempo atrás Olvídate de mí Olvídate de mí Y déjame seguir a solas con mi soledad Aléate, ya dime adiós Ya merecí nadie seguir sin tu calor Y jamás entenderé Qué fue lo que pasó Si nada puedo hacer Aléate Aléate No puedo más No hay manera de volver el tiempo atrás Olvídate de mí Y déjame seguir a solas con mi soledad Olvídate de mí Y déjame perdón Y déjame seguir a solas con mi soledad Si nada puedo hacer, aléjate.